Hola amigos muy buenas tardes hoy vamos a ver como sacar el signo arroba con nuestro teclado bien voy a hacer este video porque en ocasiones me dicen que no les funciona la tecla arroba en el teclado y no es que no funcione la tecla sino que para sacar el signo arroba en el teclado depende del idioma que tengamos en el PC bien para sacar el signo arroba con el idioma español yo en este momento lo tengo en español me funciona con la tecla al gr y el número 2 y si lo cambio a idioma inglés me funciona con al gr y la letra q ahora si están en computador de escritorio es decir una mesa pueden hacerlo con la tecla al y 64 los números que están al lado derecho del teclado al 64 y funciona sin importar en que idioma esté ya que el código ASCII es universal bien entonces yo digo eso porque hay unos equipos que viene la tecla q y abajo está el signo arroba y las personas teclean al gr q y como no sale el signo arroba piensan que esa tecla está dañada pero no es que esté dañada lo más seguro es que el idioma sea en español y por eso no les funciona al gr y por eso no les funciona al grado si están español entonces sería al grado 2 que eso depende del idioma que tengamos en nuestro pc entonces si ustedes quieren que quede con ALQ pueden cambiar su idioma a inglés y les va a funcionar con ALQ si no lo tienen instalado el idioma inglés por acá arriba les voy a dejar un vídeo donde les explico cómo instalar muy rápido cualquier idioma en su equipo bien amigos sólo quería mostrarles cómo sacar el signo arroba con su teclado y aquí está la solución espero que les funcione muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal y nos vemos en el próximo vídeo tutorial chao chao amigos